Ay, qué grande está perdido, qué flores tan infeliz. Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida. Alte sus ojos aferme, si no estás comprometido. Eres rosa de Castilla, que solo el mayo se ve. Quisiera hacerme un emite, pero no aferra a no ser. Si tienes quien te repite, mejor me separaré. ¡Gracias!